Las tasas de desempleo, en el cuadrito de arriba lo que pueden ver, tiene que ver tasa de desempleo por sexo y como decía el Ministro, las mujeres tienen una tasa de desempleo más alta que los varones. Eso ocurre en todo el país, mirado a nivel nacional, pero mirado departamento por departamento. Las mujeres siempre tienen un desempleo mayor que los varones. Si ustedes miran en 2020, la tasa es casi 5% de diferencia entre la tasa de desempleo de unos y otros. Pero si miramos en todos los años, también es igual. En 2019 eran 3,6, era la diferencia que había. Y en la gráfica que ven abajo, las de las barras, lo que se ve es la tasa de desempleo por el grupo de edad. Y aquí también lo que vemos en lo que decía el Ministro en relación a que el desempleo de los jóvenes es mucho más alto que el de la población en general. En este caso es 1,4 veces. Es decir, mientras hay un desempleado que es adulto, hay 2,4 jóvenes que están desempleados. Y es una tasa de desempleo más alta. También esto ocurre a nivel nacional y ocurre en cada uno de los departamentos. ¡Gracias!